MIE SWORD FIGHTER pues nadie conoce pero mira nada más como empieza Lucas bastante rápido a responder y aquí está Reggie contra Enrique y pues bueno veamos también como este juego neutral se hace como tú bien lo mencionaste MIE SWORD FIGHTER es un personaje que pues casi nulamente lo conocen creo que estamos a punto de conocerlo y todo lo que va a ser en estos momentos sin embargo no podemos descartar vaya todo lo que la ofrece que también nos trae a Enrique veamos ya casi un 100% por parte de Enrique hacia Reggie y Reggie tiene que cambiar su estrategia lo más pronto posible o si no le van a borrar ese stock en un momento MIE SWORD FIGHTER está conocido por los que lo llegan a conocer en realidad no es como súper popular pero por ese rango que tiene le cuesta jugar con estos tornados con estos chakras que puede llegar a aventar entonces creo que Reggie no se encuentra en lo más cómodo me imagino que acaba de decidir de recoger este personaje después de ver los grupos y cambios que le acaba de hacer Nintendo entonces se está saltando poco a poco a que tiene que jugar un poco más con espacio jugar con la espada con sus proyectiles pero está aquí enfrente en la cara de Enrique y pues ya estamos a un golpe de siguiente stock y lleva la ventaja Reggie 3 a 2 wow, ese backer fue suficiente para borrar esa primera stock ahora Reggie utilizando ese risk para subir poco a poco el porcentaje y tratar de tomar esa ventaja y borrarle otra stock ahora también Ubi tiene que hacer algo rapidísimo si no se la va a ver un poco difícil tratar de borrar ese stock y bueno aquí vemos también como el juego neutral se está jugando el uno al otro tratando de regresar al escenario y Reggie muy buena por parte de él pero ese de arriba no va a ser castigado por parte de Enrique y lo saca del escenario listo ahora llevo a hacer el control del escenario y veamos como utiliza esa ventaja ahí vimos que tiene su capita de Mario en el abajo especial para poder regresar con unos pasos de desfiles entonces si es específico para este macho porque sabemos que puede llegar a personalizarlo Uy, un Dash Attack fue todo para borrar ese stock se fue como de 71% que está pasando pero también con ese agarre no se va 192% que increíble lo que estoy viendo no me esperaba eso pero le dice sabes que ya llegaste a 200 no te puedo permitir y haz un más y le dice adiós y me lo manda al reino del abismo hasta abajo Uy, creo que aquí pudiera quedar Lucas no, esta cadena si alcanza a tomar en la esquina del escenario y ya está retomando esta... estaba intentando de dar esta partida pero... Uy, creo que eso va a hacer todo No, no es cierto no es cierto lo que acabo de ver que increíble, que increíble jugada por parte de Reggie se fue en casi 70% no lo puedo creer Te lo estoy contando, estos tornados del Sword Fighter conectan en tantos movimientos conectan en Upper, en Up Special Wow Entonces, un especial ahí, como lo acabamos de ver puede reclamar vidas bastante, bastante bajo ya en la esquina ¿Cuánto porcentaje tenía? Creo que al inicio del combo como 33 No puedo creerlo, no, no puedo creerlo Creo que ya entendí por qué Reggie eligió este personaje y está abusando de esta, ahora sí que de esta mecánica de estos combos lo tenía guardado bajo la manga y le está funcionando increíble, vaya Es un combo que salió desde que inició el juego pero ahora está encontrando su fortaleza ya con un personaje más completo después de todos los buffos que le ha dado el juego Ok, ok Entonces, ya ahora que lo consideran como un personaje real que estamos viendo como se puede llevar juegos bastante bien Correcto A lo mejor hasta mentirosos Pero lo que también pudimos ver es como sobrevivía hasta el 200% que, pues así de chiquito como está, tiene más carnita de la que parece bastante pesado este personaje Bastante Y míralo, como se mueve rápido, como tiene su rango y bastante fuerza Aquí Lucas va a tener que encontrar unas cuantas mejores ventanas porque Reggie ya se adaptó Repito, Reggie aquí lo tiene, pero no sabe los rangos todavía Casi, casi conecta ese arriba B para poder concretar ese primer stock Definitivamente aquí vemos un Reggie bastante diferente a como empezó en la primera partida Total confianza y así le dice adiós a tu segundo stock con la ventaja de 3 contra 2 Ya está aquí dominando bastante porque pues mira como tiene una ventaja completa de una vida y parece que está llevándose todo este juego No me sorprendería ver un tristock porque Enrique se está viendo un tanto desesperado Ese spike parecía como quiero estar a las mismas vidas y quiero estar igual ahora Uy, aquí podría reclamarlo No, nada más termina rebotando hacia arriba No puede ser No, no quiero que termine así Enrique Levántate por favor Levántate el tercer día Y ahora vemos un 68% con 2.31 y le sigue hasta 45 Eso es como si parte de Miss Warfighter Pega muy duro como tú bien lo mencionaste Hasta casi, casi pega como un personaje pesado la verdad Y ahora Enrique Está pesado Sí, está demasiado pesado Hasta tiene un reflector Por lo que estoy viendo No le puede llegar por ningún lugar a Enrique Ya lo logra tener hasta 78% Y ahora sí que tiene que cambiar su estrategia Pero de ya Y si no, pues podemos ver un posible tristock inclusive Por parte de Rey Aquí viene y no me sorprendería Con cualquier tornado que conecte Aquí un tornado a upper O tornado especial hacia arriba Y reclama todo Ese Chakan que llega bastante lejos Bastante rápido Y casi lo termina reclamando Pero ese upper Uy, a punto, a punto ya Yo creo que con el daño que tiene cualquier cosa Después de este agarre Cualquier golpe sólido Está bastante lejos del escenario Va a ser peligroso volver Ese derdodge No te va a dar suficiente tiempo Y termina muriendo Tristock Y 2-0 para Para Reggie Wow, wow, wow No puedo creer lo que acabo de presenciar Fue un tristock completamente por parte de Reggie Muy bien jugado Se adaptó suficiente en esa segunda partida Lo demostró Y, ¿sabes qué? Estás utilizando Estás bajo la manga Y le está funcionando bastante bien Es la mera realidad Sí, porque no me sorprendería O sea, parecía como que es un personaje Que apenas se está acostumbrando a se usar Parecía un poco incómodo al principio Sobre cómo está la dinámica del personaje Cómo están sus combos Conecta bastante bien Los tornados a los especiales Pero aún así Se ve bastante fuerte Y se vio cómo se desarrolló el solo Sobre este personaje a lo largo del stock Ahora lo que nos toca es ver si Enrique Puede encontrar esta mentalidad Esta mentalidad fría que mencionabas Estar tranquilo Y remontar en el bracket de perdedores Porque para poder regresar contra Reggie Va a ser algo diferente